La vimos un poco nerviosa, ¿cómo se sintió después? Es normal, es normal en una entrevista de un tema que es nuevo, pero ya después me sentí muy tranquila. Secretaria, ¿usted se ve como favorita del proceso? Sí, les contesto, pero... ¿Usted se ve como favorita del proceso? Se mencionó que usted podía ir prácticamente ya para la historia. ¿Usted se ve así? No, yo creo que todos tenemos la misma oportunidad. Todos los que participamos, los ocho participantes, tenemos la misma oportunidad. Eso lo establece la ley y nos apegamos estrictamente a lo que establece la ley y a lo que decida el Congreso. ¿Entregó un plan de trabajo a los diputados? ¿Nos pudiera comentar en qué consiste este plan? Prácticamente fue lo que expuse al último. Un plan de trabajo de la experiencia que ya tengo en la función pública. Mencionaba que la institución está severamente dañada. ¿A qué se refirió? La institución, me refiero a la Auditoría Superior. Pues por todos los sucesos que han acontecido en los últimos meses, creo que debemos de volver a retomar todo lo que es la institución, porque es una institución muy importante para el gobierno del pueblo. Es necesario hacer una...